Muy buenos días. El día de hoy quiero platicarles sobre la situación del COVID-19 en la Ciudad de México. Sabemos que hay mucha gente que se está contagiando, pero quiero explicarles lo que está pasando debido a que la mayor parte de nosotros, casi el 100% en la ciudad, de personas de 15 años y más están vacunadas y también debido a la característica de la variante del virus que causa el COVID-19 en este caso. Entonces, miren, esta es una gráfica que muestra el número de positivos. Eso quiere decir las personas que salieron positivos para una prueba de COVID-19 en el caso de kioscos y centros de salud en la Ciudad de México. La primera parte de la gráfica muestra lo que ocurrió hace un año. Después se muestra lo que ocurrió entre julio y agosto del año pasado también. Y esto es lo que está ocurriendo en enero de este año, un año después. Entonces, estos son el número de positivos. Como pueden ver, pues está creciendo de manera muy importante. Sin embargo, lo relevante es lo que viene en la siguiente gráfica. Si me ayudan mis compañeros, aquí pueden ver. Así como prácticamente estamos al mismo nivel de positivos, de personas que dan positivo a una prueba. En este caso, fíjense el número de hospitalizaciones. En julio y agosto, que ya no hubo cierres, gracias a la vacunación, que fue muy rápida, comenzó a disminuir la curva de hospitalizaciones. Y en este caso, sí hay un ligero incremento, pero no tiene nada que ver con el incremento del número de casos positivos. Es decir, en este caso, gracias a que estamos vacunados y a que la variante tiene una disminución de casos graves, a estas dos combinaciones no ha crecido el número de hospitalizados en la misma proporción que creció en los otros momentos que tuvimos picos de COVID-19 en la ciudad. Esto es para decirles cuál es la estrategia del gobierno y cuál es la estrategia que todos debemos seguir. La estrategia de gobierno es la tercera vacuna. La próxima semana vamos a vacunar con su segunda dosis a los jóvenes de 15 a 17 años, al personal de salud privado y a las personas que trabajan en las escuelas, en las universidades, es decir, al personal educativo. Y la siguiente semana ya nos vamos a ir con las personas de las siguientes edades para que todos tengamos la tercera vacuna. Esa es la estrategia que debemos seguir. Mientras más vacunados estemos, mejor vamos a poder recibir la enfermedad. Inclusive, si damos positivo, la posibilidad de que sea muy grave, pues como ustedes pueden ver, es mucho menor. Entonces, que sepan ustedes esta situación. Vamos a seguir informando, estamos atentos todos los días, pero hasta ahora no hay un incremento real importante en las hospitalizaciones. Es en realidad muy ligero conforme al número de casos positivos. Entonces, la estrategia es vacunar, vacunar, vacunar. Y para todos ya conocemos las reglas, usar cubrebocas, sana distancia en la medida de lo posible y siempre cuidar a los más vulnerables. Así que vamos a seguir informando y les agradezco mucho su atención.